En la opinión de... Y no puede faltar el comentario de Fernando Carrillo. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Joaquín. Buenos días a todo el auditorio. Bueno, pues aquí con el gusto de platicar con ustedes de un fenómeno que se dio esta semana. Joaquín, pues, diste la información, la liberalización de los precios de la gasolina a partir del día 30. Y que, bueno, pues ya estamos viendo una realidad en México pues muy distinta a lo que estábamos acostumbrados porque, bueno, hoy sí ya se pueden poner los precios que se quieran. Ya no hay un tope a la alza. Los gasolineros pueden subir sus precios. Y es algo que se prevé. Que de entrada, aunque se dice que el libre mercado y la competencia va a hacer que sean más competitivos, que busquen ofertas, busquen promociones cruzadas, busquen la manera de atraer más clientes, también la verdad es que hay una ciencia que se llama economía del comportamiento que precisamente enárboló y por ello ganó el premio Nobel de Economía este año. Un señor que precisamente propone esto, que la gente puede mover la economía de acuerdo a su comportamiento. Y la verdad es que habría que hacer una investigación de mercados más específica para saber exactamente cuántas personas están realmente al día en el precio de las gasolinas. O sea, si sabe cuántos centavos estuvo ayer o antier y en qué gasolinera. En fin, aunque ya hay instrumentos de información que son muy importantes, unos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía, e incluso hay apps para que puedas tú estar checando exactamente dónde están los precios más bajos, qué gasolina te queda más cerca, unas oficiales y otras privadas. La verdad es que uno actúa en función de la que me queda más cerca o donde se me está acabando el tanque, ahí le he hecho. Y pues la verdad volteo y veo el precio y pues no me acuerdo siquiera si ayer o antier o la semana pasada estaba más o menos centavos. Esa es la realidad. Entonces, eso lo saben los gasolineros y pues bueno, pues subir 2, 3, 10 centavos pues no será gran problema. En cambio, bueno, pues no se ve claro que tampoco suban de un peso o dos pesos. Evidentemente eso sería muy visible y tarde que temprano, pues la gente luego se pasa el tip. Pero vamos a ver, pues sí, que incluso hasta pues hay abusos. Sin embargo, en estos días también se dio ya un pacto entre gasolineros precisamente para ponerse de acuerdo y no se deprede el mercado. Y se presten a hacer acciones éticas y bueno, más o menos se pongan de acuerdo para que no sea esto una selva. Pero bueno, ahí está. Es una realidad. Lo interesante, Fer, ahorita pues es Pemex y nada más Pemex y ya. Lo interesante cuando realmente entren otros y ya no se puedan poner de acuerdo y entonces sí, uno se anime a bajarle más y entonces se corra la voz y ahí sí, ahí sí entra la competencia. Ahorita realmente no va a haber gran diferencia. Al contrario, le van a subir poquito, así como no queriendo. Pero bueno, lo bueno eso, cuando vengan los demás, faltarán quizá algunos años, ¿no? Sí, porque pues hoy se lanza la apertura sin la infraestructura de almacenaje, distribución. Sigue siendo Pemex y sigue importando muchas gasolinas Pemex. Digo, el 66% de la gasolina es importada. Entonces, bueno, pues la molécula está en todas las gasolineras de Pemex y de otras marcas que ya hay aquí en Aguascalientes. Está Hidrocina, están por inaugurar una gasolinera en prolongación Zaragoza de una empresa, ahorita no recuerdo la marca. En fin, sí, ya hay muchas, pero pues es la misma gasolina. Entonces hay muy poco que hacer. Aunque algunos le agregan aditivos pues para hacerla más eficiente. En fin, algunos agregarán promociones. Sigue siendo la misma gasolina. Sí, mala y cara. Sí, y bueno, también... Chafa y cara. Lo que habíamos ya platicado, pues los gasolinazos cambian de rostro. Y bueno, el gobierno sabiendo que puede pasar esto, porque pues el dólar va a la alza. También el precio de la gasolina va a la alza. Se acaban de poner de acuerdo para reducir la producción de petróleo, la OPEP. Y obviamente, pues eso hace que suba la gasolina y en 2018 se prevé que se incremente. Entonces, bueno, hicieron un programa de estímulos para poder medio mediar, seguir manipulando el mercado. A la buena, ¿no? Para beneficio de la gente, para que no sienta el golpe de una subida del dólar o que podamos terminar en 20 pesos la magna para este año. Entonces, bueno, vamos a ver. Y también ya platicaron la semana que entra, pero ya se autorizó en el Senado la ley fiscal de Trump. Y estuvo prácticamente desaparecida esa noticia este fin de semana porque se dio en la madrugada del viernes al sábado. Y, pues, todos felices con lo de MEADE. Y, bueno, pues, la verdad es que lo de... Aquello sí representa una verdadera amenaza para la economía nacional el año que entra, del tamaño o más que incluso el TLC. Bueno, pues lo platicamos la próxima semana. Tu contacto, Fer. Sí, como no, estamos en Fernando Carrillo, él en YouTube. Estamos en www.fernandocarrillo.net y en el 9-15-28-31 en los redes de oficina, a sus órdenes. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos. Bienvenido, Fernando Carrillo.